...que en este caso el aeroclurio Trelleu tenga la posibilidad de recibir este avión. Es fruto del esfuerzo, del trabajo que se viene haciendo cotidianamente. Tiene un sentido social muy fuerte, bien apuntaba tanto el presidente como las autoridades de ANAC. Ya hay casi 30 futuros pilotos que se están introduciendo en dicha institución. También se hace un trabajo muy fuerte en conjunto con el turismo de aquí de la ciudad. La ciudad es un espacio en el cual nos ha ayudado muchísimo cuando se estuvo remodelando la pista de nuestro aeropuerto. Con lo cual es un merecimiento muy importante. Cada día se sigue redoblando el esfuerzo y es una actividad en este caso que se trabaja con mucha vocación. Donde están participando muchos vecinos y día a día se sigue sumando gente joven. Es un material sumamente importante para mejorar la instrucción de los alumnos. ¿Qué vamos a hacer con este avión? ¿Para qué va a servir? A full con la instrucción para darle clase a los chicos, los futuros pilotos de la ciudad. Para meterlos dentro del mercado laboral de pilotos. O sea, se viene muy fuerte la aeronáutica para el desarrollo del país. Yo creo que hay que habilitarlo a los chicos para darle mejor instrucción, mejor calidad. Y bueno, este es un material que nos sirve. Un avión que facilita muchísimo más horas de vuelo para dar. ¿Qué significa para ustedes comisión? Bueno, ser parte del grupo, que viene siendo noticia por cosas muy buenas hace varios años ya. Sí, sí, sí. Realmente hemos hecho un muy buen grupo de trabajo. La comisión directiva. Somos 14. Estamos trabajando los 14 a full. Con ideas nuevas. Porque bueno, somos amantes de esto. Nosotros amamos lo que sentimos. Es una pasión muy fuerte. Y creemos en que la educación es importantísimo. Y es importante nuestra institución con 79 años. Y ponerla en el lugar que se merece. Nosotros no lo logramos. Los viejos no lo logramos trabajar en una línea aérea. Pero los chicos lo tienen que lograr. Lo que nosotros no logramos lo tienen que lograr ellos. Nos trasladamos un poco. ¡Suscríbete al canal!